¿Estás quieta, Alfreda? Yo estoy quieta. ¿Estás quieta, Alfreda? Trauma, a vos se te mueve todo. Tranqui. Cuidado el escalón. Cuidado el escalón. Cuidado el escalón. ¡Basueldo! Cuidado, cuidado la luz, cuidado la luz. Ahí, ahí. ¿Estás bien, Alfreda? Estoy bien, usted no está bien. Me parece que ya no tenés más aguantes. No, chicos, yo estoy perfecto. Hija. Toma. Ponte una botella que tengo acá escondida. Qué lindo, qué lindo la relación que tenemos ahora, Trauma. ¿Quién hubiera dicho hace dos años que íbamos a ser familia, eh? ¿Quién, quién? Nadie. Una joyita te llevas. Sí, no. Una joyita. Sí. Es medio bobo. La gente boba es buena, sí, claro. ¿Querés que te cuente cosa de mi Alfredito? A ver. Todo el mundo lo quería. No, Alfredito, todo el mundo te quería. Sí. Alba de casa en casa. Alfredito, Alfredito, para allá. Alfredito, Alfredito, para allá. Yo no estaba el domingo porque iba al circo, ¿no, mi amor? Eso es una buena madre. Los llevabas al circo, a los hijos les encanta el circo. Sí, sí, sí. Yo no puedo contar nada de Carmencita. Pobre Carmencita. Dos meses hace que la conozco. No tengo anécdota, nada. Ya vas a tener recuerdos, ¿eh? Mirá cuando nos den un nietito, ¿eh? Con esta tetita, ¿eh? Un nietito. Dos nietitos. Dos cosas solas de Carmencita. Carmen, si se enoja, cuidado, te mete un puñalazo. Y Carmen se desmaya. Gané. Gané yo. Gané. 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 Gané yo. Gané. Gané yo.